Que lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito Que lindo es tu cucu, cuando te ponen pantalón y te tocan por detrás Se me suelta el corazón y te quiero más y más, 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 más No me canso de mirar, pero quisiera tocar, andale no sea malita Yo quiero una tocaita, aita, 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 que lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y suavecito Me arrebato por tu cucu, 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 cucu No te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu, no te metas con mi cucu Y yo sé que tienes tu mujer, cucu, así que déjame cucu Si me pongo pantalones, cucu, que me golpeo detrás, cucu, nunca faltan los mirones, cucu, vamos a ir los demás Cucu, si quieres puedes mirar, cucu, lo que tienes de la gana, cucu, pero si intentas tocar, cucu, de una cachetada papi, cucu, no te metas con mi cucu, cucu, no te metas con mi cucu, cucu, yo sé que tienes tu mujer, cucu, así que déjame cucu Cucu, 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 sabroso, cucu, 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 redondito y suavecito Cucu, que lindo es tu cucu, que lindo es tu cucu, 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 sabroso, cucu, cucu, redondito y suavecito Cucu, qué lindo es tu cucu, cuando te pones pantalón, y te toca por detrás, se me suelta el corazón Y te quiero más y más, 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 no me canso de mirar, pero quisiera tocar Andale, no te amaliza, yo quiero una toca, y da, y da, y da, y da Qué lindo es tu cucu, sabroso tu cucu, redondito y cabecito, me arrebato por tu cucu Ay, que ya te dije que no te matas con el cucu, porque he casado Ay, se va, se va, se va, se va Que lindo es tu cucu